¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack Es para esta pasada maravilla y estamos nuevamente en Brawl Stars Esta vez vamos a jugar el evento de irrupción urbana en la super ciudad Vamos a tener que derrotar al monstruito este antes de que destruya todos los edificios A ver que tal me va porque se me ha estado atorando, no se por qué Vamos antes de que destruyas todo amigo Toma perro Vamos Colt No manches, no le está pegando, pégale Bueno, dispárale Pero o sea, si tardan mucho estos No entiendo, miren, miren Vamos, vamos Pobre de Miosito Vamos, vamos, vamos No ¿O no? Ah, es cierto, tenemos que traerlo para acá No ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ya se fue Corre, corre, corre Vamos Osito Pégale Como que se me dio un Mario Uff Uff Alguien está despectando, creo No, no, no No Sal de ahí, esponja ¿Qué será? Vamos, vamos En 13 segundos regresamos, amigo Tú puedes, tú puedes Esperar, tú puedes No 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 Ve a pegarle Queda el 9% Me ganita Vamos No, ya Perdimos Sí Que el otro no le ponga Para que yo le voy a poner Bueno, vamos a irnos ¡Ah! ¡Qué triste! Vamos, rápido, rápido Que ya empezó Hago mil de daño No está tan mal Pero tampoco es lo mejor Y es que Tienes que evitar destruir Pues todo Vamos, usa tú Bien Bien, bien, bien Está enfadado, está enfadado Queda tarde De alejarnos un poco Rayos, rayos, rayos Esto es mala señal Porque Va, este Mucho más adelantado Que lo que le vamos bajando Va destruyendo la ciudad Mucho más Rápido No, 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 no Ah Sobrevive, amigo Sobrevive Ok, le bajamos bastante No, no, no Que no te pegue Bien Bien, bien hecho Bien hecho, puerco No 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 le brincas a los edificios Vamos No puede ser Que desde allá la llegara No 5% No lo vamos a lograr, amigos Creo que no Bien Vamos Tenemos que lograrlo Por lo menos esta Que ya empezó Que mis brawls Los que jamás uso Son los que destruyen cosas Perfecto Perfecto No, man ¿Qué rayos con este? Vamos Vamos un poco adelantados Está bien No En cuanto vuelven Bien Aguitado un poco No Va a saltar Poco a poco Cuando se enoje Es cuando podemos pegarle Un poquito más Porque No destruye Tanto Vamos Vamos, amigo Bien Oh, no Bien Bien, bien Creo que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Ah, perfecto Bien Pues bueno Pues bueno Amigos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Yo soy Jack No le den like Compartir Suscribirse Y por si Es que les gustó Deben comentar Que les guste Bueno amigos Que estén maravillos Adiós All right